Pero no puedo desperdiciar la ocasión para darle las gracias, enormemente las gracias, porque el trabajo que este equipo ha hecho en este Pora durante estos cuatro años no habría tenido los mismos resultados y la contribución que ha tenido ella. Ha sido el área sociocultural dirigido por ella, brillante en todos sus aspectos, en cultura, en deporte, en juventud, en bienestar social, en todas las áreas que han dependido de ella, el resultado ha sido realmente brillante. Y el pueblo ha visto cómo todas esas dependencias administrativas han funcionado excelentemente bien. Así que, querida María Dolores, muchísimas gracias una vez más.